Tiene Lima, Lima para Cotuño, Pizolari, ahí está el centro, el medio, goooooool Goooooool Deportivo Maldonado, Sinovi Mal en contra de su propia valla Ya le vamos a reconfirmar quién fue el que termina impulsando la bola a Nicolás Rodríguez Finalmente entonces, igual, vamos a pedir la colaboración de nuestros compañeros Para ver si fue Casas o el hombre de Sudamérica, para mí fue gol en contra Lo cierto que en 39 minutos y medio, está ganando Deportivo Maldonado, 1 a 0 de Sudamérica Otro colapso de fútbol por galaxia, en la 105.9 Señores, una muy buena jugada en esta sí, de Deportivo Maldonado Que llegó con Cotuño y el centro, al medio, y para mí Matías Toma termina impulsando la pelota Cuando va a pelear con Casas contra su propia valla Para mí, el tanto es lícito, para mí estaba habilitado cuando parte el pase Del futbolista Guillermo Cotuño, que lo verdó muy bien Recibió un muy buen pase, mandó al centro el segundo palo E insisto, para mí Toma, va a pelear la pelota con Casas Y el propio salero de Sudamérica le puso sobre su propio barco Pasa a ganar Deportivo Maldonado, que en los últimos minutos hacía algo más Que el equipo de un son y trepa el 1 a 0 al marcador Veremos qué dice el bar, lo están chequeando Pero para mí, el gol es totalmente lícito Estás escuchando fútbol por galaxia, en la 105.9 Con el relato picante de Marcelo Pimienta Y los comentarios de un señor del fútbol, Claudio Veiga La tiene Camarda, roba atrás de Los Santos Surge la bola para la educación de la abuela Como está, ahí está contra la derecha, pisa el área Al centro del medio, en Tocamarda ¡Gol! 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 ¡Caballero! ¡Gol! 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 Estás escuchando fútbol por galaxia, en la 105.9 Con el relato picante de Marcelo Pimienta Y los comentarios de un señor del fútbol Claudio Veiga